Los integrantes de la colonia La Antorcha en la península de Atasta buscarán ante la instancia correspondiente demandar al alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus por no aplicar todos los recursos de 3 millones de pesos en una obra de agua potable para dicha colonia que eran recursos federales que los colonos habían gestionado. Este ayuntamiento desvió algunos millones de pesos de dinero federal y a nosotros en particular 3 millones de pesos que gestionamos para la obra de agua potable de la colonia La Antorcha, allí en Puerto Rico, no lo aplicó todo, son al menos 550 mil pesos que no aplicó. Los colonos indicaron que llegarán hasta las últimas consecuencias y demandarán al alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus, lamentaron que la administración panista no aplique el total de los recursos que fueron o eran destinados para la introducción de la red de agua potable, obra que está inconclusa y con lo que se afecta a decenas de familias, remarcaron que realizarán movilizaciones en busca de que se haga justicia. Con información de Jorge Peña e imágenes de Pedro Méndez, Telemar, Carmen. ¡Gracias!